Y va a aumentar la presencia de la Guardia Nacional, son ahora en el país 100 mil elementos de la Guardia Nacional. Entonces, es una institución que se ha venido construyendo en dos años, se está consolidando, ya la gente pide la Guardia Nacional, pide que haya Guardia Nacional en todos lados, y el propósito es que estén en todo el país cuidando al pueblo, pero queremos que queden adquiritas, que queden en la Secretaría de la Defensa Nacional, que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, y eso va a requerir una reforma constitucional, porque si dejamos a la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, tenemos la garantía de que no se va a apodrir, como sucedió con la Policía Federal. Entonces, esa es una segunda reforma.